El colectivo Informal fue hoy protagonista de un accidente. Al interior de la unidad, cinco personas quedaron gravemente heridas. El tráfico también jugó en contra e impidió que los pasajeros fueron rescatados rápidamente. Los paramédicos son los que tienen que atender al señor. Claro, que está torando el hueso. Su pierro está torando en el fierro. El señor está que se muere de sangrado. Pero no ha llegado paramédicos. Por más de 30 minutos, este pasajero de aproximadamente 30 años quedó atrapado entre los fierros de esta cúster donde viajaba. La unidad impactó contra un taxi colectivo y una furgoneta. Tiene que romper ahí el fierro. Es que no hay paramédicos. El intenso dolor que le provocaba la presión de sus piernas hizo que pidiera ayuda en medio de gritos de desesperación. El fierro, el señor está que se muere de sangrado. Pero no ha llegado paramédicos. Decenas de transeúntes al ver la terrible escena en la cuadra 37 de la avenida universitaria en Los Olivos, intentaron ayudar a los cinco heridos. Entre ellos, este hombre que viajaba en el asiento del copiloto. Pobrecito. La furgoneta se ha metido. El intenso tráfico dificultó a las unidades de rescate de los bomberos llegar a la zona de la emergencia. Sin embargo, tras varios minutos, trasladaron a los heridos hasta una clínica de Lima Norte. Ahí se estacionó el auto rojo a dejar por su pasajero. Y atrás venía el camión. Y el camión, agarrados abiertos al lado izquierdo. Pero sin mirar su espejo y terminó la cúster que venía atrás se ha empotrado en el camión. Y con la colisión, el camión termina impactándose acá en el hostal y la cúster se empieza a cruzar al otro lado. La otra pista. Termina en la otra pista, en la otra avenida. Según los vecinos, el taxi colectivo de color rojo habría originado el cuádruple choque. Porque ahí no era para que se pare los carros. A veces paran donde sea. Y a veces el carro que viene atrás no le dan tiempo de frenar, nada. Yo venía justo por ahí y me impacté, me detuve a acomodarle a la chalina de mi hijita y fue que el carro vino ahí. Pero a mi delante venían dos niños. Del mismo colegio de mi hija venían dos niños que por poco lo agarraban ahí. Ahora los vecinos exigen a las autoridades orden y la supervisión del transporte ilegal como los taxis colectivos que quitan fluidez al tránsito. Así es, papá.